Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llegó en diez Ya no se dé falta un GPS Me sale memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu close Piqué esta basura y que quería pelear Y prender, vamos a recolar Los tiempos de montar Tú y yo tenemos algo pending